Solo 10 años Julito contaba Solo en un pueblo que a nadie conocía En los momentos que su madre agonizaba Por ser tan pobre y que el dinero no tenía El pobre Julio así se acongojaba Con la sospecha que su madre moriría El pobre Julio así se acongojaba Con la sospecha que su madre moriría Era de noche y el hambre los mataba Julio y su madre sin un pan para comer En los momentos que su madre agonizaba Para la cárcel llevaron al pobre ser En los momentos que su madre agonizaba Para la cárcel llevaron al pobre ser En los momentos que su madre al pan le daba Para la cárcel llevaron al pobre ser En los momentos que su madre agonizaba En los momentos que su madre agonizaba Y en los momentos que su madre agonizaba La cárcel llevó a la mamá Al día siguiente Julio estaba refulgado Oye los dobles de las sonoras campanas Miro el instante que por su lado pasaron Era un cadáver que era su madre apreciada Déjenme verla, señor bueno, ya está malo Me tienen preso porque por ella robaba Que de solito mi madre se ha retirado Déjenme verla que si es mi madre apreciada Ningún amigo le reza un récord Solo Vergara le reza un credo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video